Música Llega el club con el combo, rápido la vi lejos Se pintaba los labios y la copa como espejo Se acercó poco a poco yo queriendo que me baile Luego me dijo vamos que te enseño buenos aires Y nos fuimos en una, empezamos a la una Y con las notas rápidas nos dieron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rechandole a Dios pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos en una, empezamos a la una Y con las notas rápidas nos dieron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rechandole a Dios pa' repetirlo otra vez Dime, beba, fecha y yo te paso a buscar Yo le digo, le tema, te ama, tú sabes que no le llegan Ruido de chanza, pam, de la copa a brindar Pero solo escucha como late Mi corazón cuando ese cuerpo al caparate No combina con la inversión de granate No hay otra forma que ellos traten Quédate, que la noche sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todos los heridos Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate, que la noche sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todos los heridos Que ya no quiero nada que no sea contigo Dale guacha suelta, vente pa' Canarias Sin el equipaje, sin viaje de vuelta Por la isla te voy a dar una vuelta Bebé solo avisa, sábado te tengo el domingo a misa Estoy a ver si me garantiza Que te me pegas como quien graba con B-C-B Salir a las amigas del party Ella se quedó mirándonos a los ojos No el reloj Fuimos en un buen departamento En privado me pedía que le diera un concierto Le dije que a pomero te pese, no canto Y nos fuimos en una Besamos a la una Y con la nota rápido Nos dieron las tres Perreamos toda la noche Y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez Quédate que la noche sin ti duele Tengo en la mente la cosa y todo lo que hicimos Que yo no quiero nada que no sea contigo Quédate que la noche sin ti duele Tengo en la mente la cosa y todo lo que hicimos Que yo no quiero nada que no sea contigo Tengo en la mente la noche Tengo en la mente la noche Tengo en la mente la noche No lo quiero nada que no sea contigo Gracias.